Hola hola, bienvenidos a mi canal Cocina Concila y seguimos de fiesta aquí en Campeche celebrando su aniversario así que el día de hoy te voy a compartir un vídeo muy especial porque es un vídeo diferente y te explico por qué no sé si te había comentado pero yo soy Godínez así que esta botana es 100% Godínez y entonces estando en la oficina mi jefe se lució invitándonos una botana tradicional y típica para celebrar el día de la campechanidad así que el día de hoy te traigo unos deliciosos charritos con jamón y queso una botana muy típica de Campeche muy deliciosa, fácil de preparar y que será patrocinada y dirigida por mi jefe así que esa voz que vas a escuchar ahorita es la de él espero que te guste y que lo disfrutes así como nosotros disfrutamos grabando este vídeo entonces sin tanto choro te dejo con mi jefe Hola buenas tardes, ¿cómo están? Soy Silas Aray, cocinando en mi cocina hoy prepararemos unos charritos tipo Godínez es muy fácil, solamente tienen que comprar la llave en el tarjeta que ya viene previamente establecido que trae su cebolla, cortado, su quesito, en cuadros, su jamoncito en cuadros una latita de chile jalapeño y sus clásicos charritos de bucho hay dos maneras de prepararlo se quita el envase, se quita el chile porque trae un chile de gratis lo segundo es para no mojar los charritos se ponen las cosas secas el jamón se vierte completamente en el envase luego proceda con el queso de la misma manera para que todo sea uniforme se vierte el jamón, el queso y después de esto para que los charritos volvieran un poco más pues ya viene lo que contiene líquidos que sería en este caso la cebolla y el chile jalapeño hay que tener mucho cuidado con la cebolla porque si tienen camisa blanca como yo, se pueden manchar lo partimos con los dedos, con una cuchera, por lo que tengan a la mano, que están en la cocina lo vacían de manera uniforme y ahorita lo vamos a mezclar con la cuchara a los que le gusten el caldo, le pueden echar todo el caldo a los que no le gustan el caldo, porque se ponen suave los charritos, pues se ponen suave los charritos esa es ya su opción de ustedes cilantro abrimos la lata igual es al gusto, si quieren solamente los jalapeños o si quieren con todo el caldo y la zanahorita prácticamente ya estaría listo lo único que haría falta si el caldo es mezclarlo de manera uniforme con una pala o en su caso con un cuchillo, un tenedor, con lo que tengan en la cocina hasta una regla si quieren esta es la manera de preparar los charritos al estilo godín lo más fácil, sencillo y a la mano y listo, mira que deliciosos quedaron los charritos así es como nos los comemos esta es una botana, como te comento mi jefe, muy tradicional aquí en Campeche y muy común en los godines, espero que te haya gustado mucho, la puedes acompañar en la oficina y también obviamente con una coquita bien fría y si estás en la casa, pues con una rica cerveza como tú quieras, esta botana te va a encantar y bueno, a mi jefe, muchas gracias por el patrocinio, muchas gracias por haber dirigido mi video a mi compañera que me grabó y también a mi compañero que me ayudó con el soporte técnico gracias a todos estuvo muy divertido, nos la pasamos muy bien y lo disfrutamos mucho y recuerda, si tú vienes a Campeche no se te olvide probar esta deliciosa botana que estoy segura te va a encantar y no sé si te diste cuenta, pero en este video hemos sido bautizados como Cilantritos ¿te late la idea? déjamelo saber en los comentarios y bueno, eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado mucho esta receta si te gustó, dale like, comenta si no te has suscrito al canal, suscríbete activa la campanita para que sigas cocinando conmigo yo soy Sila nos vemos la próxima Bye Bye